Música Los agricultores del condado solicitan al próximo alcalde de Almonte su regreso a la plataforma. Informamos de los anuncios en la sede electrónica. Ilusión agradece a todo el mundo y presenta un proyecto para Almonte. Mesa de Convergencia valora los resultados electorales. APRES sigue celebrando el Día Mundial sin Tabaco. FIASA suministró más de 42 millones de litros de agua en la aldea durante el rocío. La Escuela Infantil La Huerta presenta los servicios del curso escolar. WWF publica novedades en su página. San destaca el éxito del Plan Romero con un descenso del 15% de las emergencias gestionadas. Diputación abre el plazo de solicitud de subvenciones de igualdad y contra la violencia de género 2023. La Consejería pide reunión urgente con las cadenas de distribución alemanas en defensa de la presa rubense. La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas por 11 delitos de gusto a ancianos mediante el método del abrazo cariñoso en varias localidades de la provincia de Huelva. Una campaña alemana pide a supermercados no vender fresas españolas para no secar doñanas. Sánchez alerta del CLEJO para agricultores de la ley de regadíos y Moreno rechaza su demagogia con doñanas. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha solicitado, mediante una carta al futuro alcalde de Almonte, Francisco Bella, que vuelva a adherir a su consistorio y a su núcleo. Así se lo ha explicado el presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, quien ha pedido a la hora concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almonte una reunión para tratar este tema, con el objetivo de poder así defender, juntos, los intereses de todos los agricultores de la comarca del Condado al unísono. La Plataforma nació en el año 2012 también al amparo del Ayuntamiento de Almonte, como en el de los otros cuatro municipios vecinos, Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Bonares. En la carta, la Plataforma explica a Bella que busca la recuperación de las tierras históricas, pertenecientes también al término municipal del municipio. El segundo objetivo, no menos importante, argumenta, es la llegada del agua superficial que permita regarlas junto al resto de las ya regularizadas en 2014. Un agua que es garantía de sostenibilidad para la actividad, generación de riqueza. La Plataforma espera poder reunirse con Bella los próximos días para tratar este y otros asuntos relacionados con los agricultores almonteños que siguen formando parte de la Plataforma, estando incluso en su Junta Directiva. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su sede electrónica, ha publicado la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección en régimen de personal funcionario de seis plazas de administrativos. Y también el anuncio número dos, por el que se publica el resultado final del proceso de selección para la contratación de 36 socorristas durante la temporada de verano 2023 en la playa de Matalascañas. También el anuncio número dos, por el que se publica el resultado final del proceso de selección para la contratación de seis patrones de embarcación durante la temporada de verano 2023 en playa de Matalascañas. Más información en la sede electrónica. Ilusiona publica en redes sociales nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que en estos días nos transmiten su ilusión y todo su apoyo para que llevemos a cabo el gran cambio que nuestro pueblo necesita. Continúa diciendo, nuestro futuro alcalde Paco Vella y sus concejales gobernarán para todos y cada uno de los almonteños sin excepción alguna, porque ahora el gran proyecto dilusiona este todos. Más información en la página. Mesa de Convergencia publica en redes sociales valoración de los resultados electorales para Mesa. Damos las gracias a las 753 personas que supieron ver el esfuerzo y el trabajo bien hecho durante esta legislatura, rebajando la deuda municipal en 15 millones de euros, invirtiendo más que nunca en educación, servicios sociales o seguridad, gestionando una pandemia sanitaria, asignando todos los recursos posibles para que nadie quedase detrás, habiendo ofrecido una total transparencia en las contrataciones y habiendo atendido a toda la ciudadanía que lo solicitaba y necesitaba. Continúa diciendo, en las urnas se ha elegido un partido que nunca condenó los insultos y amenazas hacia su vecina y alcaldesa, ni reconoció su cargo, legítimamente constituido. Nos gobernará un partido que no ha parado de ofrecer favores a cambio de votos, prebendas que se pagarán con dinero de todos y todas. Finaliza diciendo, mientras tanto, seguiremos auditando la gestión para que el dinero público no se malgaste o regale a amiguetes de nadie. Estaremos atentos a las cuentas públicas para que no haya personas excluidas. Con respeto a educación y responsabilidad, estaremos donde han decidido que estemos. Más información en la página. Apresta publicado, seguimos conmemorando el 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Se han trabajado las nuevas formas de fumar, con un total de dos sesiones con el alumnado de quinto y sexto de primaria del Colegio Los Taranjales. Las sesiones han sido el Vaper y la Cachimba. Queremos manifestar la importancia de informar a los menores de las consecuencias del uso de Vaper y Cachimba ante la preocupante desinformación que nos encontramos y la alta tasa de uso a estas edades. Gracias al Colegio Los Taranjales por abrir las puertas de vuestra casa una vez más y recibirnos con tanto cariño. Los responsables de GIAs han hecho un balance muy positivo de la primera experiencia de la empresa pública al frente del Servicio del Ciclo Integral del Agua durante la Romería del Rocío. Para el director ejecutivo Manuel Domínguez se trataba de una prueba de fuego y la hemos superado con nota, gracias a que hemos podido sumar la experiencia y cualificación del personal con la capacidad técnica y organizativa de nuestra empresa. La Romería del Rocío es la concentración más multitudinaria que se desarrolla en la provincia de Huelva durante todo el año en unos pocos días, lo que requiere de un operativo especial que se inicia meses antes para que todo funcione adecuadamente y los romeros puedan disponer de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas con plenas garantías. En la Escuela Infantil La Huerta, el próximo curso escolar 2023-2024 podrá disfrutar de los siguientes servicios. Aula matinal desde las 7 y media de la mañana, servicio de comedor escolar, actividades complementarias de tarde como inglés o pintura. Hay que recoger la solicitud en la Secretaría del Centro del 1 al 8 de junio. Más información en la página. WWF Doñana ha publicado inadmisible. El PP decide dejar fuera de las comparecencias sobre la modificación del plan de la fresa al Consejo de Participación y los científicos. El miedo a escuchar la verdad sobre su proposición está alcanzando cotas nunca vistas y llevando al Parlamento de Andalucía a sus horas más oscuras en años. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha hecho balance en sesión plenaria en el Parlamento sobre el Plan Romero 2023, al que ha calificado de rotundo éxito y ha felicitado a los más de 6.700 profesionales que están trabajando en el mayor dispositivo de seguridad para las grandes concentraciones en el sur de Europa, además de la hermandad matriz y las 127 filiales por la extraordinaria romería que han tenido. Con el propósito de fomentar la igualdad y luchar contra la violencia de género, en la provincia, la Diputación de Huelva, a través del Departamento de Igualdad, ha publicado la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones en materia de igualdad de género y contra la violencia de género de personas jurídicas sin ánimo de lucro para el año 2023. Desde hoy hasta el 20 de junio de 2023 podrán presentar sus solicitudes todas aquellas personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, tanto asociaciones como federaciones de asociaciones que contemplen en sus fines y que dé recogido en sus estatutos la igualdad entre mujeres y hombres y cuyo proyecto tenga impacto en municipios con población menor de 20.000 habitantes en la provincia de Huelva. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha solicitado una reunión urgente con las principales cadenas de distribución alemanas en defensa de la fresa nubense. Del mismo modo exige al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que salga inmediatamente en su defensa y acabe con los ataques injustos que están recibiendo por cuestiones ideológicas que nada tiene que ver con su actividad profesional y a las que están dando pie el Gobierno de España con el ataque frontal contra Andalucía. La consejera ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, liderazgo para anteponer los intereses del sector a los políticos y ha demandado que no permita la utilización desafortunada de un sector sostenible desde un punto de vista económico, social y medioambiental, como es el caso de la fresa, con otras cuestiones que nada tiene que ver con su actividad productora y exportadora. La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de varios delitos de hurto por medio del método del abrazo cariñoso. También se les atribuye el delito de pertenencia a grupo criminal. La denominada Operación Tícalo comenzó tras recibirse diversas denuncias interpuestas por varios perjudicados por el hurto de sus joyas. Las víctimas, por lo general de edad avanzada, relataban que una persona, normalmente una mujer, se acercaban a ellos con la justa de preguntarle algo. Acto seguido, la mujer le daba un abrazo en gesto de agradecimiento y afecto, aprovechando para perpetrar el hurto. De esta manera, fracturaba el cierre de cadenas portadoras en el cuello de sus víctimas de forma rápida y discreta, o bien, en el momento de realizar la firma en el documento falso, hacía un sutil movimiento para sustraer el reloj que portaba su víctima. Finalmente, fueron identificadas y detenidas dos personas, así como los vehículos con los que se desplazaban por diferentes localidades de Huelva. En total, se han esclarecido 11 delitos de hurto en distintos municipios de la provincia, habiendo ocurrido tres de la localidad de Nerva, dos en Valverde del Camino, uno en Minas de Río Tinto, uno en Alosno, uno en Puebla de Guzmán, uno en El Almendro, uno en Villanueva de los Castillejos y otro en Villanueva de las Cruces. Cerca de 150.000 personas se han unido a una campaña de Internet lanzada por la asociación alemana Kampak para asigir a cadenas de supermercados como EDECA y Lidl que no vendan fresas procedentes de España hasta que la Junta de Andalucía no garantice un uso sostenible del agua del Parque Nacional de Doñana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes del riesgo para las economías locales del entorno del Parque Nacional de Doñana que en su opinión entraña la proposición de ley registrada por PP Andalucía y Vox en el Parlamento Andaluz para la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva a lo que el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha replicado pidiendo más compromiso y menos demagogia con dicho espacio natural. Han sido comentarios que ambos presidentes han difundido desde sus cuentas de Twitter una red social desde la que también se ha pronunciado sobre este tema el martes la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera quien se ha hecho eco de una información del diario El Mundo según la cual una asociación alemana ha lanzado una campaña en internet que exija unas cadenas de supermercados que dejen de vender fresas procedentes de España para no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana. Y en cuanto al tiempo en el monte para mañana viernes espera cielo nuboso con tormenta probabilidad de precipitación del 85 al 10% y temperaturas que eran desde los 13 de mínima hasta los 30 de máxima en Matalascañas el estado del cielo por la mañana será de despejado y por la tarde chubajos viento flojo y oleaje débil temperatura máxima de 26 grados con Los agricultores del condado solicitan al próximo alcalde de Almonte su regreso a la plataforma Informamos de los anuncios en la sede electrónica Ilusión agradece a todo el mundo y presenta un proyecto para Almonte Mesa de Convergencia valora los resultados electorales APRES sigue celebrando el Día Mundial sin Tabaco YASA suministró más de 42 millones de litros de agua en la aldea durante el rocío La Escuela Infantil La Huerta presenta los servicios del curso escolar WWF publica novedades en su página San destaca el éxito del Plan Romero con un descenso del 15% de las emergencias gestionadas Diputación abre el plazo de solicitud de subvenciones de igualdad y contra la violencia de género 2023 La Consejería pide reunión urgente con las cadenas de distribución alemanas en defensa de la presa rubense La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas por 11 delitos de gusto a ancianos mediante el método del abrazo cariñoso en varias localidades de la provincia de Huelva Una campaña alemana pide a supermercados no vender presas españolas para no secar condoñana Sánchez alerta del riesgo para agricultores de la ley de regadíos y Moreno rechaza su demagogia condoñana de género 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 Gracias por ver el video.